vale 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 esto lo vamos a hacer rapidito vale aquí tenéis el nuevo juego que está gratuito lo veréis en la descripción se llama slave rancher y es de epic game aquí lo tengo para que veáis que está totalmente free en esta semana y ahora os enseñaré el siguiente vale esto es muy sencillo yo estoy desde la página web aquí la veis la página web pero lo podéis hacer de dos formas vale os podéis loguear en la página web o registrar si no lo estáis le dais a free y lo registrar tenéis que hacer una especie de compra vale yo voy a cancelar porque lo voy a hacer desde mi epic games aquí tenemos mi epic game esto es muy sencillo si estáis en el lanzador de epic game aquí os saldrá la oferta ya directamente abajo pues lo único que tenéis que hacer darle a tienda vale aquí veis el de la siguiente semana que a partir del 21 de marzo de la siguiente dos semanas siguientes perdón y lo único que dais clic vale debe ser gratis lo tenéis que loguear obviamente y aquí va a aparecer a un s de compra vale como que tienes que comprar el juego aparece vale 20 euros o supone que te ahorra 20 euros y que te cuesta cero le dais a realizar compras que acepta todo el acuerdo y ya está listo y por aquí que en propiedad ahora voy a vuestra biblioteca y aquí lo veréis que lo tenés vale perfectamente esto podéis cancelarlo podéis descargarlo y ya simplemente podéis jugarlo vale pues dicho esto espero que haya gustado ha sido lo más rápido que he podido y nos vemos en la próxima hasta luego